Preparadas para la salida, son las 6.15 minutos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. I'm Bustin. A la delantera, a 100 metros de la partida, despega un cuerpo, tiene cuerpo y medio. Para el segundo están luchando Mintown adentro, Chica Bella afuera en el cuarto lugar. A unos dos cuerpos están luchando Designed to Dazzle y Doulson más afuera. Van acercándose al poste de los 800 metros. Sigue dominando I'm Bustin. Tiene tres cuerpos en la delantera sobre Mintown, que corre en el segundo. En el tercero lo viene buscando bien a la parte de afuera, Goulson. Ya lo consigue. Cuarta está quedando Designed to Dazzle y última queda Chica Bella. Están faltando 550 metros para el final. I'm Bustin, tres cuerpos. Mintown al segundo. En el tercero adelanta afuera contra ella, Goulson. Más atrás a unos siete cuerpos se aleja Designed to Dazzle en el cuarto lugar. Pasaron los 400, giran la última curva y entran a la recta final. I'm Bustin sigue al frente con tres cuerpos. Hay lucha para el segundo. Se defiende Mintown de Designed to Dazzle. O debo decir, de Goulson que le ataca afuera. Aquí se reduce un poco la ventaja para I'm Bustin. Es de dos cuerpos y medio. Su jinete a todo tren con ella en los últimos 100 metros. Sigue la lucha para el segundo. Goulson afuera. Adentro Mintown. En los 50, I'm Bustin se mantiene con cuerpo y medio. Y está ganando. I'm Bustin por cuerpo y medio. Segunda llega Mintown, el tercero de Goulson. Cuarta bien atrás Designed to Dazzle y última Chica Bella. Dazzle y última Chica Bella. Dazzle y última Chica Bella. Dazzle y última Chica Bella.